saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias así de variado amanece uno de los mercados agropecuarios de la isla de la juventud las imágenes muestran aguacates calabazas ajo plátanos y melones más algún producto envasado en pequeñas proporciones que no alcanzarían para satisfacer la demanda de los más de 45 mil habitantes que tiene la ciudad madre denuncia que su hijo 18 años fue obligado a confesar que tiró piedras a un póster del partido comunista en holguín el joven marco antonio pintueles de 18 años estudiante de comercio fue detenido el 11 de julio en la plaza de la revolución de holguín y en estos momentos se encuentran a prisión provincial acusado de atentado amenazan al médico cubano manuel guerra con separarlo del sector de la salud no pienso abandonar mi labor al menos no por las buenas como ya intentaron van a tener que expulsarme y obviamente los voy a denunciar denuncio manuel guerra piden que rueden cabezas y presenten cargos penales en sudáfrica por compra millonaria interferón a cuba el partido alianza democrática de sudáfrica hizo un llamado al ministerio de salud de este país para eliminar el contrato y cancelar el pago a cuba de 180 millones de órganos pendientes de un total de 215 por el fármaco interferón contra el co y 19 debido a su ineficacia cubano denuncia que aguas albañales se mezclan con la potable por rotura reportada hace un año el residente en santi espíritu relató que el agua que brota por el lavamanos y la tasa sanitaria de su hogar estaba turbia con olor a orina y restos de lombriz prensa oficialista propone uso de plantas curativas ante el déficit de medicamentos en pinal de río con el título en la salud todo es posible el periodista ramón brisuela roque resaltó los tratamientos hemeopáticos y fisioterapéuticos para sustituir analgésicos antiinflamatorios antiperéticos sedantes broncodilatores y otros seguidores de info cuba youtube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un vídeo por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de telegram o whatsapp el enlace a los canales se encuentra en la descripción del vídeo muchas gracias cubano relata su detención tras participación en las protestas del 11 de julio aquello era una celda de castigo no había ventilación alguna dijo a río nogues al medio de prensa independiente cubaneta a través de un vídeo madre de menor detenido el 11 de julio denuncia que a su hijo lo obligaron a confesar vandalismo contra un póster del psc en holguín desde hace más de dos meses el adolescente 18 años no ha podido ver a su familia y ahora se encuentra detenido en prisión provincial de su territorio oriental usuarios estallan ante comunicado de la unión eléctrica para hacer uso racional de energía eléctrica por más apagones exigen la medida para mitigar el incremento de los apagones desde este lunes en el país las remesas del exilio en cuba siguen dándole frutos al régimen las remesas han sido por mucho una vía de escape para el régimen en cuba y ya no se esmeran por disimular en cambio lo admiten las vacunas cubanas han bajado seis veces la letalidad de navana dicen sin aportar datos en la mesa redonda tampoco se menciona el antídoto chino sinofar que están inoculando en cien juegos e inquieta a la población reparten eucalecto para el coronavirus en las calles de campechuela en gradman el doctor ramón pichardo recomienda en una publicación consumir la hoja de vapores para eliminar el virus de las vías respiratorias superiores trasladan cadáver en una camilla desde el hospital hasta la funeraria la falta de transporte obliga a trasladar el cadáver de un cubano en una camilla desde el hospital en el que pereció hasta una funeraria denuncian chinches en prisión de combinado del sur en la prisión del combinado del sur los detenidos se están infectando por picadas de chinches y no están recibiendo ningún medicamento nos despedimos de una nueva edición de noticias del día miércoles primero de septiembre 2021